Catí Farrocha en la ciudad de las artes y las ciencias para celebrar el 20 aniversario del hemisferio con una iniciativa muy cinematográfica. La presentación del curmetrache Canasta de la directora Gracia Queregete que explica el crecimiento vital de la protagonista al mismo tiempo que crece el hemisferio. La cinta contada en la participación de actores como Alba Planas o Agatha Herranz entre un salto y espera Queregeta, ley central de la historia es la yuta de la superación del seu protagonista. Yo creo que hemos conseguido que las dos ideas, la idea de los 20 años del hemisferio y la idea de esta niña que va cumpliendo años y va descubriendo su vocación casi al tiempo que el edificio envejece y que ella se hace mayor, yo creo que sí que está logrado. Pero eso es una cosa que la tendrán que decidir los espectadores básicamente. La ciudad de las artes y las ciencias rendeis así homenaje al seu primer edificio oberto al público inaugurado en 1998 y que conta con una cobertad oboide de más de 100 metros de longitud que alberga en el seu interior la gran esfera que constituye la sala de proyecciones convertida en el cinema más gran de España.